Somos mujeres luchadoras trabajadoras y hoy 8 de marzo precisamente es un día para recordar la lucha por la igualdad de la mujer en todo el mundo. Por ello esta madrugada hemos realizado un recorrido por diferentes partes de nuestra capital donde hemos encontrado a estas trabajadoras mujeres que luchan precisamente para salir adelante. Hemos ido al cercado de Lima y nos hemos encontrado gratamente con una mujer de nombre Bertila, vendedora de papa y huevo. Ella se encuentra todos los días en el cruce de las avenidas Tacna con emancipación en el cercado de Lima. Gracias a Dios yo vengo de 7 hasta las 10, 18 horas y luego me retiro. ¿Qué me diría usted a todas las mujeres que quizás en algún momento no tienen las fuerzas para salir adelante? Que trabajen, ¿no? Y eso es lo que puedo decir todo y feliz día a todas las mujeres. Y no puedo dejar de lado la historia de Flor, una vendedora de bróster que se ubica ella todos los días, todas las madrugadas en el cruce de Palermo con Canadá en el distrito de La Victoria. Feliz día de la mujer para empezar y también su mensaje a todas las mujeres. Gracias, no sabía que era hoy día. Pero usted es una mujer luchadora, trabajadora. ¿Cuántos años usted trabaja en este lugar? Ah, 16 años. ¿Y en el mismo punto? Sí, en el mismo sitio. ¿Usted qué le...? Aquí va a ser mi monumento. Aquí va a ser su monumento. ¿Usted qué le diría a todas las mujeres trabajadoras o que en algún momento se sienten un poco tristes pero quieren salir adelante? Que se hagan más fuertes y sigan luchando. Sentirse orgullosa porque no depende de nadie. También encontramos en este recorrido a la señora Lisset. Ella tiene su kiosco, se dedica a la venta de dulces en la avenida Rizo con Arequipa. Las mujeres siempre hemos tenido barreras para salir adelante, pero usted ha pasado esas barreras. ¿Y qué le diría usted como mensaje a todas las mujeres? Que la pasen bonita, que la pasen por su día y que sean felices. ¿Y usted cómo va a celebrar su día? Trabajando. Con estas historias he salido más que inspirada, compañeras, y solamente quiero mandar un enorme saludo a todas las mujeres por el 8 de marzo. Hay que seguir en pie de lucha y luchar por esta igualdad. Así que un abrazo a todos y feliz día de la mujer. Y un abrazo para ti, Yulisa. Gracias por este informe. Qué bonito conocer las historias de estas mujeres guerreras, luchadoras. De admirar, madrugan, trabajan en la noche, a veces es peligroso, pero ellas siguen ahí, siguen trabajando, llevando recursos, ingresos a sus viviendas. En muchas oportunidades son padre y madre. Así que mis respetos para con ellas y también para con mis compañeras de Panamericana Televisión, periodistas, productoras y demás que también realizan una gran labor. Seguimos con...